Muy buenos días, mis chicos de prepa. ¿Cómo están? Están súper bien, ¿verdad que sí? Muy bien. El día de hoy vamos a utilizar nuestro libro de medio social y natural y vamos a buscar la página número treinta y cuatro de nuestro libro. Vamos a utilizar también nuestros crayones, mis amores. Muy bien, mis amores, ya encontramos la página número treinta y cuatro de nuestro libro. Muy bien, nuestra clase del día de hoy tiene el nombre de las normas de convivencia, mis amores. ¿Ustedes saben cuáles son las normas de convivencia? No. ¿No saben cuáles son las normas de convivencia? No. Muy bien, entonces vamos a escuchar. Muy bien, nuestras normas de convivencia son normas que nos ayudan a nosotros a convivir mejor con nuestros compañeritos o nuestra casita si tenemos muchos hermanos, mis amores. Ok, sí, muy bien. Una de nuestras normas de convivencia es que debemos de aprender a esperar nuestro turno al hablar. Muy bien, mis amores, como les decía el día de ayer, cuando nosotros necesitamos hablar y hay compañerito que está hablando, debemos de levantar nuestra mano. Ok, si estamos aquí en el salón de clases, si necesitamos hablar, levantamos nuestra manita. Y si estamos en Zoom, ¿qué hacemos? Levantamos la manita. Muy bien. Si estamos en clase virtual, levantamos nuestra manita en Zoom o corazón, mis amores. Muy bien. También, como les decía, debemos de aprender a escuchar con mucha atención. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas que nos hablan y nosotros tenemos que prestar mucha atención, ¿verdad que sí? Sí, debemos de aprender a hacer silencio cuando los demás están hablando. Esto es muy importante. Muy bien. También, nuestras normas de convivencia es de que nuestra basura, nuestra basura, ¿qué hacemos? La basura la debemos de depositar, ¿en dónde? A ver, en casita. Les activo micrófono en casita y me dicen. En el basurero. Muy bien. En el basurero. Muy bien. En el basurero. A ver, mis chicos que están en clase. Si tenemos basura. Si tenemos basura, ¿en dónde la depositamos? En el bote de la basura. Muy bien. Esto nos ayuda a tener limpio nuestra área de trabajo, en donde estamos nosotros. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que es agradable? ¿Ustedes creen que es agradable trabajar en un lugar donde hay mucha basura? Les activo el micrófono en casita y me dicen. ¡No! 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 ¿Es agradable trabajar en un lugar limpio? ¡No! 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 debemos de realizar nuestras tareas a ver, ¿quiénes realizan sus tareas que levanten su manita? ¿Todos realizamos nuestras tareas? ¡Sí! ¡Muy bien! Todos realizamos nuestras tareas y está mami y papi que nos ayuda a realizarlas, ¿verdad que sí? ¡Sí! ¿Por qué? Porque es muy importante que seamos responsables con nuestras tareas que seamos puntuales y esto habla mucho de nosotros mis amores, si nosotros somos puntuales, quiere decir que somos responsables con lo que nos encargan ¡Muy bien! Como les decía mis amores si necesitamos hablar ¿qué hacemos? ¡Levantamos las manos! ¡Muy bien! También debemos de aprender a compartir ¿Quiénes compartimos? ¡Todos compartimos! ¡Muy bien! ¡Todos compartimos! ¡Y esto es muy importante! ¡Ustedes saben por qué es importante compartir con los demás! ¡A ver! ¡Activo micrófonos en casita y me dice! ¡Es importante compartir! ¡Es importante compartir! ¡Hola! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es muy importante compartir porque eso quiere decir que nosotros ayudamos a los demás ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mis amores! ¡Muy bien! ¿Qué vamos a realizar ahorita? ¡Muy bien! ¡Mis amores! Tenemos nuestros crayones en nuestra en nuestra mesita o en nuestras manos sí vamos a utilizar nuestros crayones ¿Qué vamos a realizar? ¡Muy bien! Observamos que en la primera dice espero mi turno ¿Cuál dibujo creen que está esperando su turno? ¡Muy bien! Entonces con nuestro trayón vamos a trazar una línea de los niños que están esperando su turno ¡Muy bien! ¡Observemos! ¡Aca en el centro observamos que hay una burbuja en este dice espero mi turno entonces vamos a trazar una línea a donde están esperando el turno que es estos muñequitos de acá trazamos una línea con nuestro crayón no importa de qué color ¡Muy bien! en casita observamos como los fiales es de este mis amores de acá muy bien muy bien mis amores muy bien mis amores ya trazamos en dónde está de dónde esperamos nuestro turno muy bien ahora vamos a cambiar de crayón yo voy a utilizar un color rosado y el otro dice escucha con atención a la maestra ¿cuál dibujo es el que está escuchando a la maestra? ¿Dónde cuál es? este muy bien entonces trazamos una línea trazamos una línea de dónde está la burbuja que dice escucho con atención a la maestra y lo trazamos mis amores ¿ok? muy bien mis amores muy bien mis amores muy bien mis amores ya trazamos en dónde están escuchando a la maestra con atención muy bien ahora cambiamos de color de nuestro crayón y dice el siguiente deposita la basura en su lugar observamos en nuestro libro es este el de la burbuja celeste y vamos a trazar una línea en dónde la niña está depositando la basura en su lugar que es esta de acá entonces del cuadro celeste trazamos una línea a dónde la nena está depositando la basura ok muy bien entonces depositamos la basura en su lugar mis amores muy bien ahora cambiamos de color de nuestro crayón o podemos utilizar nuestro lápiz y dice el siguiente realiza las tareas en orden y limpieza cuál creen que es muy bien es este de acá es el último entonces observamos el cuadro que está de color rosado el cuadro de color rosado mis amores y trazamos una línea los niños que están haciendo una tarea muy bien de esta manera mis amores muy bien cambiamos podemos cambiar ahora dice levanto la mano para pedir la palabra levanto cuál será el dibujo que está levantando la mano ya observamos el dibujo lindo y bien entonces con nuestro lápiz vamos a trazar una línea de donde están levantando la mano ok muy bien mis amores a ver les doy tiempo en casita muy bien mis amores solo nos falta uno y este dice juego con mis compañeros entonces con nuestro lápiz o crayón trazamos una línea de los niños que están revisando están jugando y están compartiendo mis amores muy bien muy bien mis amores les recuerdo que hace una semana un poquito más se les dejó un proyecto se recuerdan ok muy bien a ver espera su proyecto de la página número 21 muy bien mis amores que van a hacer el día de hoy me deben enviar fotos realizando de la hoja de su proyecto realizado y de la página que trabajamos hoy la página número 34 mis amores recuerden la hoja del proyecto y la hoja realizada en clase mis amores por favor hoy sí me envían fotos mis amores 2 4 2 euros y y